Todos, 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 todos tenemos, todos tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. Lo justo en el caso de Ricardo Salinas se está haciendo una revisión, se los expliqué la vez pasada, sí, pero eso es una parte y lo que se busca es un acuerdo de conformidad con la ley y hay voluntad de parte de la empresa que dirige Salinas. Y se está investigando, se está tomando en cuenta su defensa acerca de que se le está cobrando doble, porque en el gobierno de Fox, Gil Díaz lo quiso perjudicar y luego los otros gobiernos. Entonces, se está haciendo toda una investigación para que haya justicia, muy contrario de lo que piensan los conservadores, porque cree León que todos son de su condición o todos son peludos. Nosotros no somos autoritarios ni tenemos nada que ver con actitudes dictatoriales, totalitarias.